Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Por mi partia Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Gracias por ver el video.